Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Opinando sobre el desarrollo en el caso del Patriota Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El presidente Patriota está respondiendo a los nuevos cargos penales Que se presentan en la investigación del fiscal especial Sobre el caso de los documentos clasificados El medio ABC informó que los fiscales del fiscal especial Presentaron evidencia primera fase de que el Patriota No dijo la verdad a sabiendas y deliberadamente A sus propios abogados Sobre su retención de materiales clasificados Después de dejar el cargo Ayer por la noche el Patriota respondió al medio Sobre el informe Así como sobre los nuevos cargos presentados Por la oficina del fiscal especial ¿Qué vergüenza para Fake News ABC por transmitir acusaciones no reales? Mostradas no legalmente de Never Trump Ahora es juez principal contra el equipo legal del Patriota Esta desinformación está a la par Con su sin aliento ruso IA y el país de U Y la especulación de Mueller Todos los cuales fueron totalmente refutados Estas noticias están corriendo Porque no hay base fáctica o legal o sustancia Para ningún caso contra el Patriota Los demócratas trastornados Y sus camaradas en los principales medios de comunicación Están dañando el proceso legal E instando con herramientas El sistema de justicia Para manejar la opinión pública Porque claramente Están perdiendo la batalla política La verdadera historia aquí Sobre lo que Fake News ABC debería estar informando Es que los fiscales solo atacan a los abogados Cuando no tienen ningún caso en absoluto La noticia llega cuando el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Brock Está a punto de preparar una acusación Por parte de un gran jurado Y el arresto del presidente Patriota La ciudad de New York Ha movilizado a cientos de policías equipados Con equipos antidisturbios Pero hasta ahora las protestas en nombre del Patriota Se han mantenido civilizadas y pacíficas El informe de ABC También informó que el Patriota Estaba involucrado en un esquema negativo En su presentación sellada Howell Ordenó que Evan Corcoran Un abogado del Patriota Debe cumplir con una citación del gran jurado Para testificar en seis líneas de investigación separadas Sobre las cuales Había afirmado previamente El privilegio abogado cliente Continuó el informe Las fuentes agregaron que Howell También ordenó a Corcoran Que entregara una serie de registros vinculados A lo que Howell describió Como el supuesto esquema negativo del Patriota Haciéndose eco de los fiscales Señaló el informe Esos registros incluyen Notas escritas a mano Facturas y transcripciones De grabaciones de audio personales Como señaló un medio Como señaló el medio ABC Al alcanzar el llamado estándar Prima facie Para no cumplir el privilegio de Corcoran Howell estuvo de acuerdo En que los fiscales demostraron Lo suficiente que a primera vista Parecía mostrar que el Patriota Cometió hechos negativos El juez dejó en claro Que los fiscales Aún tendrían que cumplir Con un estándar más alto De evidencia Para presentar cargos Contra el Patriota Y aún más Para aprobar su culpabilidad Más allá de una duda razonable Es un obstáculo menor Pero es una indicación De que el gobierno Presentó algunas pruebas Y alegaciones De que tenían pruebas Que cumplían con los elementos De un hecho negativo Dijo ABC El ex abogado Del departamento de justicia Brandon Bagraig De otro lado Tucker Carlson Descargó sobre el partido Demócrata La posible acusación Del presidente Patriota En un monólogo épico Y emitió Una advertencia Para Estados Unidos En caso de que sus esfuerzos Para detener al Patriota Tengan éxito Como saben Los lectores De un medio El Patriota Enfrenta cargos Por hechos menores Relacionados Con un presunto romance Con la estrella Stormy Daniels En 2006 Se le acusa De proporcionar 130 mil dólares Justo antes De los comicios Presidenciales Del 2016 A su ex abogado Caído Michael Cohen Quien supuestamente Pasó el dinero A Daniels Para guardar silencio Sobre tal encuentro Cohen fue Condenado Previamente Por varios Hechos negativos Y sentenciado A tres años De prisión En 2018 Estos cargos Incluyen No decir la verdad Al Congreso Así como Incumplimientos De financiamiento De campañas Y evasión De impuestos Los fiscales Federales De distrito sur De New York Decidieron No acusar Al Patriota En relación Con el pago De Stormy Daniels En 2019 A pesar Del testimonio De Cohen La comisión Federal De elecciones También cerró La investigación Del caso En 2021 Pero el fiscal De distrito De Manhattan Alvin Brock Un demócrata Radical De izquierda Resucitó El caso Porque quería Cumplir Una promesa De campaña De acusar Al Patriota Y encarcelarlo Está apuntando Al Patriota Mientras Degrada Hechos negativos En New York Tampoco podemos Ignorar La posibilidad De que Brock Este trabajando Con el departamento De justicia De Joy Como informó Anteriormente Un medio El comité Judicial De la cámara Exige Que Brock Entregue Los documentos Y el testimonio Que supuestamente Planea usar Para acusar Al Patriota Karlsland Expuso La verdad Sobre estos Hechos En su monólogo También criticó A los medios De comunicación Y a las figuras Políticas Demócratas Por sus Reacciones Liberales Ante la posible Acusación Del Patriota Luego Advirtió A Estados Unidos Que si el Patriota Fuera acusado Y expulsado De la carrera Presidencial Marcaría El fin Del sistema De justicia De Estados Unidos Un partido Político Habría subvertido Con éxito La voluntad Del pueblo Estadounidense De ir Tras un individuo Al que no quieren Esto es Algo que pasa En las repúblicas Bananeras Del tercer mundo De otro lado La representante Republicana De Colorado Lauren Weaver Intervino En los informes De que el Fiscal de distrito De New York Alvin Bragg Acusó Al presidente Patriota Por los pagos Secretos realizados A la estrella De cine Para adultos Stormy Daniels Antes de la campaña Del 2016 Supuestamente Para mantenerla Callada Supuestamente Para que no dijera Nada Sobre una aventura Entre los dos De ellos Tenían Según Los informes Los funcionarios Encargados De hacer cumplir La ley Ahora dicen Que es posible Que el presidente Patriota No se ha procesado Esta semana Los funcionarios Se reunieron A puertas cerradas Para discutir La logística De procesar Al patriota Por su posible Acusación Con respecto A los pagos De dinero secreto Realizados En su nombre Durante la campaña Presidencial Del 2016 Nunca olvides Quienes son Realmente Estas personas Quieren Encerrar A cualquiera Que no esté De acuerdo Con ellos Primero Fueron Los J6 Hoy es El patriota Mañana Podría ser Tú Tuiteó Weber Una fuente Policial Dijo Que la oficina Del fiscal De distrito De Manhattan Y las fuerzas Del orden Discutieron Más policías Y barreras Así como La logística De cierre De calles Según Los informes El fiscal De distrito Brock También Está en contra De permitir Una lectura De cargos Virtual Del patriota Lo que significa Que tendría Que comparecer En New York La fuente Dijo Que la policía No espera Que el patriota Sea procesado Hasta la próxima Semana Y que el gran Jurado De Manhattan Que se ha estado Reuniendo En secreto Para escuchar Pruebas Durante semanas Tiene otro Testigo Aparentemente Se descartó Una opción Virtual Ya que el fiscal De distrito Se opone Sin embargo Otra fuente Ha llegada Con las discusiones Sobre el manejo De una posible Acusación Del patriota Dijo Que nunca Se consideró Seriamente Una acusación Virtual Para el patriota El gran jurado Ha estado Investigando La participación Del patriota En un pago De 130 mil dólares Realizado En 2016 A la actriz Para adultos Stormy Daniels Para evitar Que hiciera público Un encuentro Que dijo Haber tenido Con él Hace años El abogado Del patriota Michael Cohen Pagó a Daniels Cuyo verdadero Nombre es Stephanie Clifford A través De una empresa Que no existía Antes de que El patriota Le reembolsara La organización Trump Registró Los reembolsos Como gastos Legales Agregó Medio El viernes Se conoció La noticia De que el fiscal De distrito De New York Alvin Brock Está cerca De acusar Al patriota Por los pagos De dinero secreto Realizados A Stormy Daniels Los informes De una acusación Han provocado La indignación De muchos Dado que Los fiscales Federales En la oficina De fiscales De Estados Unidos Para el distrito Sur de New York Optaron por no Acusar al patriota En 2019 En relación Al pago De Daniels La comisión Federal De elecciones También lanzó Su investigación Sobre el asunto En 2021 La decisión Informada Del fiscal También se produce Cuando el patriota Se postula Para presidente En 2024 Lo que ha llevado A algunos A argumentar Que la investigación Y los cargos Tienen motivaciones Políticas Latinoamérica Al día Te conecta Con la noticia